Y aquí estoy con María, una de las personas que ha venido hoy al Builder Expo 2019. María, ¿qué te ha parecido el evento? Bueno, me parece un evento bien interesante. Veo que hay diferentes propuestas para opciones de compra de casa. Y bueno, estoy comenzando. Yo voy por el segundo stand pidiendo información. ¿Qué te parece la idea de traer a todos esos Builders y congregarlos en un solo lugar para que tú no tengas que dar muchas vueltas? Me parece muy buena opción porque uno no pierde tiempo. Tienes la información que necesitas centrada. Entonces, me parece chévere. Y aquí estás con tu reactor, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, chévere. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Excelente. Dando lecciones a los clientes. ¿Cuál es la facilidad? Dándole los pros, los contras. ¿Por qué una nueva? ¿Por qué una usada? Hay de todo en el mercado. O sea que María, ¿ha sido personalizado? Sí, muy personalizada la atención.